Buenos días a todos, muchas gracias por venir a acompañarnos a esta visita que hacemos, a estas actuaciones de adecuación, de mejora de la senda forestal de la parte del Camino de Santiago que pasa por este municipio de Viana de Cega. Me acompaña el alcalde de la localidad, Alberto Collantes, me acompaña el presidente de la Diputación, gerente autonómico del Servicio Público de Empleo Jesús Blanco y también la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, así como los miembros de la corporación a los que le agradezco que nos acompañen en una visita tan bonita como esta mañana que tenemos aquí, en esta actuación de mejora de esta pista, de este ámbito forestal, dentro también del Camino de Santiago, que también lleva otra actuación conjunta que es en la parte recreativa Peñas Altas o Peña Alta del municipio, Peña Alta, una actuación que se engloba dentro de lo que es el programa El Tour, que queríamos poner en valor esta mañana aquí en este municipio vallisoletano, en el Tour, uno de los programas de las políticas activas de empleo local de la Junta de Castilla y León, que esta mañana ha sido publicada la última convocatoria, la correspondiente al año 2024, y quiero señalar que además con un récord histórico de presupuesto de atención a los municipios de Castilla y León, con esos más de 20 millones de euros que van a suponer también dar empleo a 2.384 personas en todo el ámbito de la comunidad autónoma, un récord histórico de atención de solicitudes de los ayuntamientos dentro de este programa El Tour. El programa El Tour se engloba dentro de las políticas públicas de empleo local de la Junta de Castilla y León en nuestra comunidad autónoma, una herramienta de empleo local que ha dado importantes frutos, se ha demostrado ser una herramienta de dinamización económica de nuestros municipios, de nuestro territorio de Castilla y León, por varias vertientes, por destacar algunas bondades de estas líneas de empleo local, desde luego por la vertiente económica, por la importancia que supone la vertebración económica a través del empleo de personas que están desempleadas o que se encuentran en el desempleo dentro del ámbito rural, porque además se da especial atención a sectores emergentes, a empresas emergentes o que además permiten la inserción laboral en el territorio. También la vertiente local es muy importante dentro del empleo local, evidentemente se trabaja para que el empleo se produzca en municipios de pequeñas dimensiones que tienen dificultades a veces para realizar obras y a través de estas ayudas que supone el empleo local pues se permite potenciar la actividad económica en el mundo rural. Y también una vertiente que me parece muy importante destacar que es la social, los planes de empleo local tienen esa vertiente social porque van dirigidos de forma especial también a personas con dificultades especiales de empleabilidad, como pueden ser, por ejemplo, mayores de 45 años, como pueden ser los jóvenes o como pueden ser los parados de larga duración, en esas tres vertientes se inciden. Y para que nos hagamos una idea de la importancia que la Junta de Castilla y León da a estas políticas de empleo local, basta citar los casi 93 millones de euros que se han invertido durante este año y se invierten durante el 2024 dando empleo casi a 8.000 personas en Castilla y León, de ahí la importancia de esos planes de empleo, de ese empleo local, estas políticas activas de empleo. Y dentro de ellos está precisamente el El Tour, decía que hoy se publica esa resolución de la convocatoria de este año con una peculiaridad, se ha incrementado, durante este mes de agosto hemos trabajado intensamente para que se pudiera incrementar la cuantía inicial, que era de 18 millones y medio, se ha incrementado a 20 millones de euros, algo más, con ese carácter histórico, para dar cabida, fundamentalmente, pues a todas las solicitudes que se nos habían planteado por parte de los municipios, siempre que cumplieran, evidentemente, los requisitos de la convocatoria, se ha permitido dar respuesta a todos los ayuntamientos que han querido participar de esta convocatoria, el Tour 2024. Como decía, más de 20 millones, 2.384 personas que participan en este caso, se ha incrementado respecto del ejercicio anterior, no solo económicamente, sino también los empleados, 226 contratos más dentro de esta convocatoria 2024, que como saben, afecta a municipios de menos de 5.000 habitantes, también a diputaciones provinciales, y tiene ese éxito tan importante que nos hace que cada año se vaya incrementando. También quisiera decir que en el día de hoy me gustaría manifestar el compromiso de esta consejería en la convocatoria próxima del año 2025, anticiparla, que la convocatoria salga antes, así nos lo manifestaba, por ejemplo, Alberto Collantes, el alcalde del municipio, la necesidad de adelantarlo, y es el compromiso de esta consejería señalarles que, efectivamente, el año que viene vamos a tratar de que todas las líneas de ayudas de todos los ámbitos se agilicen, pero esta, de forma especial, la del Eltur, para poder contratar a los desempleados durante la época estival, ya tenerlos trabajando con anterioridad, que esto es algo muy positivo para los ayuntamientos, y así lo haremos. Esta convocatoria va a alcanzar a 1.161 entidades locales en toda la comunidad autónoma. Creo que es una convocatoria muy importante, muy relevante, y que conjuga esas dos partes tan importantes del trabajo dentro de la comunidad autónoma. Desempleo, crear empleo dentro del ámbito rural, las dos partes, municipios pequeños que tienen a veces dificultades para realizar obras como esta que vemos aquí hoy en Viana de Cega, y que el objetivo principal en el caso del Eltur es turismo, cultura, patrimonio cultural, conjugar todo eso dentro de una convocatoria, creo que es un esfuerzo que tenemos que destacar. Y dentro de esta senda forestal que visitamos en Viana de Cega, pues me gustaría darle las gracias al alcalde por el esfuerzo que hace año tras año con estos programas, porque el gobierno de Alfonso Fernández Mañuco desde luego ha insistido mucho en los últimos años en este tipo de programas, y municipios como el de Viana de Cega los aprovechan muy bien en esa colaboración, ha habido una inversión aquí de 430.000 euros, con en torno a 40 personas que se han empleado en estos últimos años, y da sus frutos, porque si vemos los resultados del paro en este municipio, se ha disminuido el interanual en un 12%, por lo tanto da los frutos también desde el punto de vista del empleo público, y quiero felicitar al alcalde por ello. Gracias. 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 Gracias.